Déjame verte una vez más Y decir tantas cosas que se quedaron en el mar Enséñame que yo no soy capaz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te logro olvidar No sé, no sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te logro olvidar No sé, no sé, no sé, no sé En mi mente está No sé, no sé